MÚSICA MÚSICA que se fue animando de a poco y que Orfano encuentra, no puede hacer absolutamente nada el arquero de Banfield y la sorpresa que gana la cancha del Talado. Le volvió bien a Costa y Chiroga con claridad para Orfano, este es rapidito, lo tiene Orfano, queda con el segundo y está Orfano. ¡Gol! ¡Gol! Todo por allá, Orfano para el gol de Garrido, salvo Martínez, Orfano. ¡Gol! 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 Orfano con la pelota, si la cambia, hay un hombre solo, ahí está, para que no se vaya la pelota, ganó de manera impecable por allí. ¡Gol! 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 Buena pelota para Quiroga Estaba inhabilitado, la pelota le va quedando para Becerra La tira es una flecha el número 11 de Juventud Muy rápido Ataca por afuera, aparece el centro Media vuelta de Quiroga Corre, no puede salvar Quiroga aprovecha su fruto ahora Orfano, mano a mano en el fondo Contra Vega, vaya al fondo, coloca al centro Orfano, y ya gana Andrade Quiroga otro morocho Sigue Quiroga, la mete sobre la izquierda para Orfano Domina el coca, arranca Orfano Contra Vega, Orfano Orfano, Lápico Rodríguez, Orfano Ávil el petizo Orfano Orfano, falta El toque fue de Gracián, insiste ahora Orfano, ganó el acuerdo Orfano El centro, Perel Orfano Quintana Van a tomar algo, ¿no? Para acompañar el lanzado Quería Becerra Cabezazo de Orfano Primero antes Villalba Espinelli Sigue Patronato Orfano El ocho cabeció Quiroga Centro de Orfano Miran la diferencia de velocidad ¿Verdad? ¿Verdad? Marco Quiroga Orfano De revés para que escape Pecer un cabezazo Puede poner la paridad O un rebote en el área Cortito Va a levantar Ojo con el área Orfano la picó Muy fuerte Quiroga Ahí va Saucedo Perdió Perdió Saucedo Otro más Quiroga Lo van a molestar Sigue nomás Responde ahora Orfano Orfano por abajo Mal pase Ganaba Cara Perdió a Cara Le quedó finalmente Para Orfano Va a probar Orfano Perdió La metió para Quiroga Quiroga va para Orfano Y Quiroga y Jara Quiroga y Jara Por adentro Pero bueno Orfano la tiró más Se la sacó de encima Ahora Barreiro Metió Orfano A ver qué hace Orfano va Enganchó para adentro Para afuera Lo estaban tomando Lindo centro Para Quiroga Y falta Correcto En la salida Ha jugado L'Olivar Y la va perdiendo Orfano Que tira al centro Viene Quiroga Pico Que dicen Cuentan Tiene apuntado ¿Por qué no me crees? No, no Yo te creo Aquí está con la pelota Orfano Señores Va Orfano Viene Quiroga Y va Jara Y este es el grandote Buen cambio Va Garrido Viene Orfano Señores Le enganchó bien Incinta Orfano Centro para Quiroga La bajó Quiroga Seque Y andes por él Este partido está 0 a 0 Y otra vez por la izquierda Defensiva Por la derecha del ataque Escobar la metió Para Marcos Quiroga Abre juego Ahora para Orfano Uno contra uno Y dice Juego a tener uno contra uno Y a ver Y se jugó nomás Y este es Orfano Centro pasado Llegando De gana Te decía Que salta Pero no puede llegar Orfano Que la bajó Para Guzmán Guzmán Para Orfano Va Jara Por afuera Por adentro Va Quiroga Este es Jara A ver Me gusta Quiroga Va por adentro Se frena Jara Jara Le dio el arco Guzmán Levanta Guzmán Ahora Jara Tiene que llegar El gol de cualquier roja En cualquier momento No nos podemos ir Cero a cero Este es Orfano Orfano Quiroga va por adentro Centro al área Quiroga Orfano Solito Garrido Orfano Solito Garrido Están escabrosos Y bueno Ahí era rivalidad Orfano Para Quiroga Viene Quiroga Cabezazo a las manos De Requina Terrible Orfano Va Orfano Centro de Orfano Requina que no llegaba Si la cambia Toda está Orfano Y la cambió nomás Y este es Orfano Y va alta Uy que bien que pasó Orfano La quiso meter Otra vez para Garrido Quiroga y Jara En el segundo palo Tilara para Quiroga Centro para Quiroga Que va Le queda la pelota A Jara Jara Con los puestos Gemignani El centro que viene Un rebote Pega en Gemignani Acomada con el cuerpo Orfano Va a colocar el centro Orfano De Quina Desde la derecha Le va a pegar a Orfano Viene el centro de Orfano Arriba el cabezazo Gol Orfano Mete el centro abierto Otra vez arriba Quintana Era para Remy Los anticipaba Bien Quintana Le va quedando Orfano Pica Jara Va a la pelota Para Jara Disposición de Iván Delfino Ya le voy a preguntar Por lo que tiene Unión de Mor del Plata La pelota Pasó Gemignani El centro de Orfano Recupira Márquez Cuando fue la izquierda Se viene Garrido La pide El Chelo Guzmán Al piso A pegarle Este Iván Orfano Centro cerrado De Orfano Creo que le salieron Muchas más De mala forma Y bien Pero la pide siempre Este resultado Se termina consumando La pelota hacia adelante La cubre Orfano Y el Orfano Garrido Va Garrido Para Orfano Se viene a la contra Empieza a dejar de pasos En el fondo de Unión De Mar del Plata Para Orfano Mete el centro Orfano Puede liquidarlo Tocó hacia atrás El remate De la curva Orfano